hoy amaneció ya casi amanece vamos a vamos a ver desde aquí mira había tres acá de mover uno de aquel lado jajaja me agarraron de parqueo esta parte y es que además la necesidad es lo que lo diga uno a la camioneta es la pesada vamos a comer bien con los termos vamos pues a un cafecito y nos vamos ya bueno ya una mañana sabadito ya bueno todavía no nos toca echar diésel a nosotros vamos a echar más allá más adelante tal vez en ayua o entrando ahí lino y ahorita checamos al rato y yo por lo tanto vámonos porque ahora sí ya está amaneciendo son como las seis de la mañana ahora todavía no pero ya casi ya casi 6 de agosto ya 6 de agosto del 2022 les comento que me dormí tardecito lo malo para temprano que no te puedo dormir en casa me dormí un poquito tardecito me dormí un poquito tardecito porque me pongo pendientes ahí unos documentos que me pidieron unos formatos que estaba llenando y unos papeles y no hay no pero bueno lo bueno que ya terminó la agarrauda en carretera que te piden que llenes algo que mandes algo te agarra en carretera y pues agresando a Tijuana concluimos lo que hay que sacar en persona lo que hay que ir a tramitar en persona por lo pronto se hizo lo que se pudo se hizo lo que se pudo hay que tener también otras cosas no nada más la manejada así hay que hacerle al administrativo también a veces a unos puestos fuga pipero administrativo ahora si hay algunos lugares y pues apenas así va apenas en la mañanita hay lugares como sea parece un clientazo de lo que trae Ya casi amanece Ahora en su lado que les va a cometer Me faltan 500 13 millas Nada más Para llegar al OX Vamos a llegar al OX Ya estamos en el 39 Al parecer Estamos en el 30 Al from the bar El Inolio El Inolio Gracias por ver el video Vía 414 de Nebraska La bascula dice que está abierta Vamos a ver que nos dice el display Bypass, dice Un api, pero Inter bypassero La grandecita esta bascula 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 Las basculas Las basculas Las basculas Las basculas El duro Tres patrullas para un carro Ay caray Ya estamos pasando aquí por la ciudad de Tomaján Es una fábrica de la Guapach La última vez que fui a una fábrica de la Guapach Fue en el estado Indiana Una fábrica de trailers, de esa marca Guapach Son las 7 y media de la mañana No creo que haya traficito, es sábado Y esperemos que no A pasarte por un pinball Esta ciudad si está grande ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? ¿Suscríbete al canal? Ahora sí, ya apareció bien Bien aparecido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es tranquilito, no es trepidito Es una pic, pero 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 Es una pic, Es una pic, Es una pic, pero Es una pic, pero Es una pic, pero Es una pic, pero Se me juntaron, Es una pic, pero Es una pic, Es una pic, pero Es una pic, pero, Es una pic, Es una pic, Es una pic, pero, es una pic, pero, Es una pic, Es una, Es una pic, Es una pic, pero, es una, Es una pic, pero, es una pic, Es una pic, Es una pic, Es una pic, pero, es una, es una pic, es una pic, pero, es una, un pípero, pípero brincando y viene la váscula de Quilino fíjense que es medio verde vamos a ver que está ahí dentro de la zona no me gusta esta ruta la verdad que no me gusta porque tiene demasiadas vásculas está cerrada hay demasiadas vásculas borrado en Nebraska, en Iowa, en Ili tienen hasta dos o tres vásculas y aunque sea fin de semana ya vieron que están abiertas algunas y este, me ha dado verde no, pero hay mucha vigilancia también hay mucho tráfico, hay que entenderlo pero precisamente por eso digamos que no es de mi preferida pero cuando hay que pasar, pues hay que pasar eso, si no hay más pero ya vamos a entrar otra vez al 80 seguimos rumbo al East estamos a 68 millas para llegarle al 39 ahí en el Intermissal 39 hacia el sur y ahora vamos a estar bien cerquita como a 6 millas bueno, vamos a quedar ahora vamos ahora pasó una pípero ahhh, que llorga no se me atraviesa, oiga, no traes mi casco ni nada estoy en el interior por en la frente, ahhh, ya me tomo una la viada bueno, no dejanlo que se vayan porque, en el aire otro ya tampoco traes mi casco esos si son huevos, los demás son fregaderas no las sin casco, pero bueno aunque la ley no se los precipita a veces no es lo que diga la ley sino cuestión de seguridad, ahhh de cuidar la vida no, 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 no yo no, no, no yo no, yo no en la salida 54 aquí méritamos llegar a descansar ya son las 2.40 de la tarde miren lo que queda de la tardecita y mañana dominguito descansamos aquí y el lunes tempranito veremos ya con todas las pilas bien cargadas al 100% ya nos arrimamos a la descarga y por cierto y por cierto de aquí yo te le digo cuánto faltan de aquí al lugar donde vamos a descargar debe de estar cerca es el lugar más cerca que hay porque me encontré según mis necesidades estamos a 28 millas a media hora a media hora de distancia como quiera quedamos bien cerca voy la brincadera ah caray este amigo es el que se estaba comando ya ah no aquel era un international este es un cascadia es la misma compañía pues a que hora me rebasó me sacó de onda eh y pues a que hora me rebasó el chavo que no me acuerdo el chico era el que estaba allá donde chamos dices pero no poca y poca por acá por acá la pura orilla la pura orillita es una pura orillita es la pura orillita la pura escuchillita esta es la pura escuchillita maniobra con todo el espacio que tiene uno, sin tanta ronga, a gusto. Ahí está compañera, ahí quedamos de ocho nomás, vamos a bajarlo, a ver como, hacerla, hacerla, así está la cosa, ay ay ay, bueno, esperamos que ahora si vamos a descansar, ya no tenemos tantos pendientes, vamos a descansar así como se ve, porque en este trabajo tiene mucho que ver el ánimo, los ánimos que traigas, si traes buen ánimo, sale todo al ciento de un pistola, porque la verdad traigo, los ánimos de la pila muy baja, a ver estas dos son las que vamos a, a dejar, y esta para Indiana, cual estaba Indiana, esta y esta, la primera para Ohio y la primera para la mochila, así que vamos a empezar la semana con tol y jundia, por eso hay que reposar a gusto, se mira todo bien, no se ve que se ha caído ni una caja ni nada, ya tenemos la liga ahí precisamente para forzar, se mira todo bien, los amarres también están bien, las llantas también vienen bien, así ya nos ponemos a descansar a gusto, no se ve nada raro, nada sospechoso, no se escucha nada feo tampoco, es la dulcesa como viene ahora, queda medio, duro es que, eh, pero, si te la noten rota, si te la noten vamos a hacerlo de menos, ahí estamos, no he hecho nada más, vamos a, acá pendiente para la próxima, ya me lo fui ok ok